9, 20 minutos de la noche. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, ciudadano. ¿Cómo está? ¿Qué ha pasado en la bolita del mundo? Pues le cuento que nos vamos inicialmente con Italia, en donde las labores de rescate continúan después de ese potente terremoto de 6,2 grados en la escala de Richter que sacudiera precisamente a Norcia esta madrugada a las 3 y 30 de la mañana. Ya subió el número de víctimas a 151 víctimas mortales. Los desaparecidos por decenas siguen todavía siendo buscados por los grupos rescatistas. Muchos heridos también se reportan en el área. Así que esta muestra... Fue en la madrugada, ¿no? Fue en la madrugada, aproximadamente a las 3 y 30 de la mañana. Muerte y destrucción son las imágenes y eso es lo que revela precisamente el siguiente informe. Vamos con él. El terremoto en el centro de Italia, que tuvo lugar hoy a las 3 y 36 de la madrugada, hora local, ha dejado hasta ahora 120 muertos y decenas de heridos. Según informaciones de los cuerpos de rescate, un hotel en la localidad de Amatrice se vino al suelo y alrededor de 70 personas pueden estar en estos momentos debajo de los escombros. El primer ministro italiano, Matteo Renzi, estuvo en esta localidad visitando a las víctimas y aseguró que hay 368 personas heridas tras el terremoto que afectó a varios pueblos del centro del país. Italia es hoy una familia golpeada, pero que no se detiene, aseguró el primer ministro italiano durante una comparecencia desde la provincia de Rieti, donde acudió para seguir la emergencia. Las excavaciones en busca de supervivientes continúan y los servicios de la protección civil italiana han instalado cuatro campos con tiendas, cocina y baños en varios puntos de las zonas afectadas con una capacidad de 250 personas cada uno. Esta catástrofe nos hace recordar aquella de 2009 en la que un terremoto de 5,8 grados dejó 309 muertos y cerca de 15 mil heridos. Bien, y otro aterrador saldo de víctimas mortales y también estudiantes heridos, varios de ellos dejó el ataque a una universidad americana en Afganistán, precisamente en Kabul, donde suicidas con bombas sembraron el terror. Nos vamos con el detalle precisamente que nos refleja el siguiente informe. Al menos una persona murió y 26 más resultaron heridas el miércoles en un ataque a la universidad estadounidense de Afganistán en Kabul. Los estudiantes encerrados en la escuela hicieron llamadas de ayuda y publicaron mensajes en redes sociales en los que dijeron haber escuchado explosiones y disparos. El Departamento de Defensa estadounidense condenó la agresión e informó que sus militares asesoraban a las fuerzas afganas que respondieron en el lugar. Nuestra embajada en Kabul, así como nuestras contrapartes de la OTAN en la misión de apoyo resuelto, están monitoreando de cerca la situación igual que nosotros. Según entendemos, la operación sigue en curso. Hasta ahora ningún grupo ha reivindicado el ataque. Esta agresión se produce a dos semanas del secuestro de dos profesores de la universidad, un australiano y un estadounidense que fueron plagiados por hombres armados en el centro de Kabul. Bien, y nos vamos con Colombia, en donde esta noticia apenas hace unos minutos se concluyó y el presidente Juan Manuel Santos, presidente de los colombianos, ha dicho, llegó el día en el que todo está acordado. Esto al trasfinalizar precisamente lo que es el acuerdo del 100% de la agenda del diálogo de paz. Es un momento histórico para nuestro país. Obviamente una negociación entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Pero le quiero aclarar a muchas personas que nos han preguntado, es que no se trata de la firma del acuerdo, se trata del fin de las negociaciones. Y como lo dijo precisamente Humberto de la Calle, uno de los jefes de esta delegación del gobierno, pues esta decisión va a quedar en manos de los colombianos el 2 de octubre, domingo 2 de octubre, que será el plebiscito. Así que nos vamos con el reportaje que nos dice exactamente qué sigue ahora. Vamos con él. El día se ha sido expresado alias Timochenko, el máximo comandante de esa guerrilla, cuando escribe en su cuenta de Twitter, estamos a las puertas de importantes anuncios que nos acercan al acuerdo final. ¿Qué vendría después del anuncio? A principios de septiembre la FARC van a realizar su décima conferencia guerrillera y a esa reunión magna de la guerrilla llevarán los acuerdos logrados en La Habana. También en septiembre se firmaría el acuerdo final en Colombia con un magno evento y el sitio está por definirse. En octubre se votaría el plebiscito para que los acuerdos de La Habana sean operados o no por los colombianos. Bien, son las 9.24, hacemos una breve pausa y vamos a pasar con unos invitados acá en el estudio. 9.25 ya. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!